Mi nombre es Angélica Pinquetti, estudié en la Universidad de Santo Tomás en la sede Santiago y estoy trabajando en la veterinaria Chacabuco en Lampa. El sello que diferencia a un titulado de la Santo Tomás es la ética con la que uno trabaja. En la historia del comercial yo sé que todos los veterinarios van a estar muy afines con ella, es algo que te pasa fácil una vez a la semana. El recuerdo como más plausible que tengo es estar en Año Nuevo, 12 de la noche, tratando de ayudar a un paciente que estaba atropellado. Estaba en los fuegos artificiales y yo ahí. El apoyo de la Santo Tomás yo lo sentí principalmente en sus profesores. Te exigían a que tú llevaras al límite tus capacidades. El eslogan ese que dice Santo Tomás, tú puedes, se refleja en el sello que tiene Santo Tomás, que tú puedes lograr todo lo que siempre soñaste, porque ellos van a estar ahí atrás para ayudarte.